Vamos a mandar este número Cumbia, 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 cumbia Vamos a mandar este número, se llama y se dedula por supuesto Así, chiflaba mi abuelo Échale el sabor Vamos a mandar, dice El rey del sabor, el rey del sabor Vaya, vaya, vaya Ya nos acompaña, te casamos Vamos a mandar este Queso Sabe Dale Vamos a mandar este Vaya, vaya, vaya Oye, pero ¿qué es ahora? Mira qué bonito pieza Así, chiflaba mi tata Cumbia Sale El rey del sabor Échale, vaya Échale, vaya Sí, chiflaba Vamos a mandar Denuncia, compañera El teca Dice Mr. Rock Mr. Rock Dice, abra paso Abra pizza Venga para todos Los inquietos Inquietas Del sabor El teca El teca El teca El teca El teca Sonido Beto Rayo Lance Shadow Famosísima Wendy Jenny Rosita El Peque Travesita Chaparrita Arely La Güera Rivera Las Blackies Todos los que me faltaron Oigo bien Con continente latino Ay, piche Esa Gaby Pérez Patricio El rey del sabor Para doña Gladys De parte del sabor Platónico Sonido El rey del sabor El rey del sabor Puro amor Esta es La combinación De beber Si señor Esta es La combinación De beber Perfecta Vamos a ver Cumbia Los piratas Venga para DJ Lo dice Venga Échale sabor Ya llegó Sonido Digno El rey del sabor Échale Eso Esta noche Toda lavada Sonido Despacito Dos y dos Digno Puro Cholula Toda bandita Digno y aferrada Chicos El rey del sabor Toda la bandita Doble R Reinas Y reyes Del sabor Oigo que Lo dice El pinche Brady El rey del sabor Vamos a ver Sabe Échale sabor Que no se acompaña El chile frito Puro Puro Jajoso Échale sabor Y se vean Saluditos Estrellita milas Eso lo dice El chile frito Siempre coque Continental Tintel Del latino Échale Echale Echale El brito Toda la gente Carocha Oiga Donde se come camarones Todos los días Vámonos dice Para Teca Santo Para Sonido Fantasma Sonido Para El caballo Cumbia Cumbia Dice Toda la bandita Doble R Voy con Quiero Sabe El El Rey Del sabor C-c-c-c-co Sí, sí Ándale Paz Suéltala Que se trompiece Mi rey Pa' que aprenda La cabrona Esta es la combinación perfecta ¡Echale esa vaso! ¡Cumbia! ¡Sonido! ¡Di-Di-O-O-E! ¡Cumbia! 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 ¡Es el Rosario! ¡Se va a dar mano! ¡Ya se va a dar mano! Bueno, pues damas y caballanos, hasta ahí, hasta ahí nos dio esta cumbita, por supuesto Así chiflaba mi abuelo, por supuesto Bueno, pues para la gente que ya está llegando, ya viene un poquito tonada Vamos a darles bienvenidos, por supuesto Ya llegó, por supuesto, casando ya en este bonito programa